Una información para los que nos están siguiendo, pueden ver el documental, lo tenemos en EBTB, métase en EBTB y EBTB le da las flechas para llegar allá. Roberto, la parte del fiscal, el fiscal que acusa, los personajes políticamente involucrados, después quién sustituye mientras el otro está preso, ¿puedes explicarnos toda esa trama jurídico-policial? Muy valiosa periodísticamente, me refiero al fiscal Michael Nadler, porque es primera vez que el fiscal que acusó a Alex Aad, que ya no es fiscal, pero fue el fiscal que lo acusó formalmente en 2019, habla en público sobre el caso y lo relaciona directamente con Nicolás Maduro como beneficiario también de los negocios que estaba haciendo Alex Aad. Entonces, yo creo que es muy valiosa periodísticamente. Después, yo creo que el documental muestra también, y ahí voy más con tu pregunta, digamos, resulta que el señor Alex Aad ha tenido toda la vida un socio en sus negocios en Venezuela llamado Álvaro Pulido, que por cierto no es un hombre real, es un hombre usurpando una identidad, que se cambió la identidad para justamente borrar un pasado como narcotraficante en Colombia. Este ha sido el socio de Alex Aad en todos sus negocios en Venezuela, y este señor está preso desde el año pasado en la trama esta de corrupción de PDVSA, así como también ahora está detenido Tarek Alaysami, que fue probablemente uno de los funcionarios, además de Nicolás Maduro, que favoreció y que fue el responsable de que Alex Aad tuviera todo el poder y todos los negocios que tuvo en Venezuela. ¿Cómo es ese manejo entre esas camarillas? Porque de hecho se desprende que Álvaro Pulido es quien manejaba mientras Alex Aad está preso. O sea, y después la esposa de Alex Aad se va a vivir a Venezuela y forma parte. Es tipo la mafia, que tú no puedes abandonar, tú no te puedes separar. ¿Cómo trabaja eso internamente, Roberto? Bueno, a ver, eso fue así y lo contamos también en el documental. Alex Aad estando preso en Cabo Verde, sobre todo en la parte cuando ya tuvo un arresto domiciliario, no cuando estuvo en la prisión, sino cuando tuvo un arresto domiciliario en Cabo Verde. Que, por cierto, para nosotros como periodistas, digamos, la idea del documental comienza en ese momento. Es que tú vas hasta allá, tú vas hasta Cabo Verde porque sale... Exactamente, exactamente. Ahí comienza, digamos, esta idea después de tantos años cubriéndolo y ya cuando llegue a Cabo Verde y toda esa dimensión internacional dijimos, bueno, a lo mejor esto es una idea, podemos iniciar esta idea de un documental y hasta hace muy poco hemos estado terminando. Y mientras Alex Aad estuvo detenido, los negocios de ellos estaban a cargo de Álvaro Pulido en Venezuela y el señor Alex Aad tenía pleno conocimiento de lo que estaba pasando, sobre todo con el tema del manejo del petróleo, que después a la postre deriva en este escándalo de corrupción en PDVSA que provoca la caída de la ISAMI. Pero tanto Alex Aad como Álvaro Pulido son piezas fundamentales de lo que pasó ahí en PDVSA. Lo que pasa es que lo que vemos en Venezuela es que no hay un sistema judicial independiente que investigue. Entonces, bueno, hay estas, digamos, ah, bueno, ahora es momento de sacrificar a Tarek el AISAMI, ahora es momento de sacrificar a Álvaro Pulido, pero digamos, no hay una investigación judicial independiente real que de verdad muestre lo que ha pasado, que haga un esfuerzo por ver dónde está el dinero, porque esa es la otra cosa, dónde está el dinero de todas estas operaciones y de todos estos negocios es algo que todavía, digamos, es muy difícil precisar y eso no pasa. Entonces, cuando usted se pregunta, bueno, ¿cómo funciona esto? Yo no sé si la palabra es la mafia, a lo mejor esa palabra funciona. Yo estoy convencido de que Venezuela hoy en día es una cleptocracia. El sistema político de Venezuela funciona gracias a todos estos operadores financieros que se han enriquecido de forma grosera, que han usado los fondos públicos, los recursos públicos como si fueran propios justamente para sostener ese poder político. Ahora, ¿te da la impresión en un momento dado que Alex Aad juega para los dos bandos? Sí, porque, a ver, hay un hecho que por mucha propaganda que haga no lo pueden borrar, porque así quedó los testimonios del caso mientras estuvo detenido en los Estados Unidos, es que Alex Aad estuvo entre 2018 y 2019 conversando con funcionarios de la DEA y estuvo en cooperación con agentes de la DEA. Esa información todavía no es pública, digamos, qué pudo haber aportado, qué pudo haber conversado. Pero lo que sí es público, y así quedó expresamente en el proceso judicial en los Estados Unidos, es que él durante un año había conversado con funcionarios de la DEA. Hasta una fecha de entrega, posible entrega de él a agentes de la DEA, estaba pactada. Como no lo hizo, incumplió el acuerdo y viene la acusación. El abogado de Alex Aad en los Estados Unidos, un abogado llamado Neil Shuster, el día que eso se reveló, y eso está contado muy bien también en el documental, el día que se reveló que Alex Aad estaba en conversaciones con la DEA, le suplicó al juez Robert Escola que por favor no le quitara el sello a ese documento, es decir, que ese documento siguiera, digamos, bajo sello y no fuera público. Y le suplicó que no lo hiciera porque el señor Shuster temía por las consecuencias que podían pasarle a la familia de Alex Aad que estaba en Venezuela si eso se descubría. Yo siempre ahí respondo con otra pregunta, ciudadano. ¿Qué sabe el señor Shuster, abogado de Alex Aad, de lo que es capaz hacer el régimen de Nicolás Maduro con la familia de Alex Aad? Yo no lo sé. Habrá que preguntarle por qué él tenía tanto temor de que eso se supiera, pero en efecto eso se supo, es público, está el documento, está la transcripción de la audiencia y eso no lo pueden negar por mucha propaganda que se haga. Me queda un minuto. En este minuto, la impresión que a ti te da, después de este documental, primero que no hay un gobierno, es una mafia. Y dentro de esa mafia hay la traición a cada momento. Y tú tienes grupos que suben y grupos que bajan. O sea, que lo que estamos enfrentando políticamente no es una estructura política, es una estructura mafiosa totalmente. Yo creo que es una estructura política, como digo, soportada como una cleptocracia, soportada por estas figuras tipo Alex Aad, que son los responsables de que ese poder político tenga a su vez poder financiero. Y eso creo, explica también, y creo que es otra de las líneas que tiene el documental, por qué se ha hecho tan difícil en Venezuela pensar o lograr una transición política, un cambio político. Porque es que aquí hay unos actores muy poderosos que no juegan con las reglas de los políticos en democracia. Y que tienen mucho dinero. Y tienen mucho dinero. Y hay otras reglas, es correcto, así es. Roberto, de nuevo las felicitaciones para todo el equipo. Estamos a la orden. Y no sabes cómo esta información permite hacer una radiografía, no solo económica, sino también política, de donde estamos parados. Gracias, Roberto Odeni. Y gracias también a todo el equipo de Armando Info. Muchas gracias a ustedes, ciudadanos. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!